Buenas a todos, aquí Riven de nuevo en... ¿En qué estoy de nuevo? ¿Qué es lo que estáis viendo de fondo? ¿Qué es esto? ¿Warhammer Online? ¿Este juego no había muerto hace por lo menos dos días? ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Por qué estoy en Warhammer Online? ¿Qué está pasando? ¡Ah! Y todo lo demás después de la intro. Sí, sí. ¡Ah! Fantásticamente sexy esa intro. Estamos en Riven Ride, como podéis ver, y la intro sexy parece que ha revivido el juego. Pero solo son rumores, porque la realidad es que un grupo de fans ha decidido rehacer el juego entero de Warhammer Online. Tenían al cliente y tenían algunos datos de los servidores oficiales. Por si no lo conocéis, el Warhammer Online era una MMORPG que salió en 2008, prácticamente la misma semana que se le obrazo de Lich King. Era una fuerte baza para competir contra World of Warcraft. De hecho, yo, servidor, compré Warhammer Online de salida, pero no obrazo de Lich King, porque tenía mucha fe y mucho hype depositados en este juego. Lamentablemente, el juego estaba editado por Electronic Arts y todo se fue a la MEG después de matar el juego antes de siquiera sacar su primera expansión. El juego, sin embargo, era muy progresivo para la época. Tenía muchas cosas que el bug en aquella época ni soñaba tener. Tenía World Quests, ¿cuántos? 8 años antes que en World of Warcraft. Tenía apuntar a cualquier VG desde cualquier parte del mundo, antes de que el World of Warcraft lo tuviera. Niveles de hermandad, teníamos fortalezas conquistables de hermandad, teníamos modo de guerra, esencialmente, muchísimos años antes que en el WoW. Había un montón de cosas que este juego impulsó en el género de MMO y, sin embargo, fue caído en el olvido porque, bueno, por mil motivos distintos no voy a entrar en muchos detalles. Hace muchos años, cuando decidieron cerrar el juego, nos dieron suscripción gratuita a todos para jugar las últimas semanas y yo hice un vídeo muy emotivo de despedida. Además de una hora de duración donde me despedía del juego, eran los últimos días y simplemente estaba con mi personaje dando vueltas por sitios que recordaba y grabándolo en vídeo para tenerlo para la posteridad. Y ese vídeo está en mi canal de YouTube si queréis verlo, es la despedida de Warhammer Online, el cierre de Warhammer Online. Me dio muchísima pena porque es un juego en el cual deposité mucha confianza, como digo, es un juego al cual metí mucho cariño y jugué un montón, pero es un juego que quedó completamente muerto después de unos cuantos años de su lanzamiento, lamentablemente. Pues bien, hace bastantes años ya un grupo de fans, como digo, decidieron abrir su propio servidor reconstruyendo el juego entero. Y si me diréis que técnicamente es piratería, y no os voy a decir que no, pero yo tengo la copia física del juego, yo me compré este juego, yo pagué mi suscripción a este juego y os lo prometo, si pudiera pagar para jugar este juego, lo hacía. Pero no puedo, han cerrado el juego y aquí es donde entramos en el debate de juegos como servicio, si es honesta esa práctica o no, y entramos en que incluso en un juego como World of Warcraft tarde o temprano va a pasar esto. Y no tengo ninguna manera de recuperar mi cuenta, porque no existe, porque se han borrado los servidores oficiales, no tengo ninguna manera de darle mi dinero a Electronic Arts, a pesar de que no me apetece el dinero a Electronic Arts, yo les daba dinero, me da igual, para jugar a esto en servidores oficiales. Porque la única manera de jugar a este juego es piratearlo. Y mi moralidad está tranquila al saber que me he metido aquí, porque es que no puedo hacer nada más para disfrutar de este juego, absolutamente nada más. No hay ninguna posibilidad de jugar a este juego oficialmente, porque Electronic Arts simplemente lo cerró. Igual que el Battlefield 2, igual que el Battlefield 2142, ambos juegos, por cierto, también podéis jugar en servidores pirata creados por la comunidad. Así que es una práctica que se está convirtiendo en habitual, lamentablemente, eso de matar juegos a la fuerza y que los fans los reconstruyan. Con lo fácil que habría sido dejar el juego simplemente de free-to-play con una tienda de micropagos cosméticas, seguro que la gente jugaría aún así. La gente juega esta versión que aún no está del todo trabajada, aún hay unos cuantos bugs y algunas cosas que fallan. La instalación es un poco coñazo, pero siempre hay gente conectada en este servidor, siempre hay PvP. Como podéis ver, esto era a las 4 de la mañana o así, en un servidor europeo, bueno, el único servidor que hay, que es el europeo. Y había un montón de PvP en las zonas de niveles bajos, en un servidor de fans, hecho por fans y para fans. Ni siquiera aceptan donaciones a estos tíos, que yo sepa. Y de hecho, nada más me pongo a streamearlos, me metieron unas cuantas personas al stream de, del servidor, a darme consejos, a explicarme cómo funciona el server. Me crasheó el juego, me dije, si te ha crasheado seguro que es por esto y tal y cual. Se han puesto a susurrarme un montón de peña de la comunidad esta, que no me conocían de nada, no eran ni españoles. Y se ponen a ver el stream y se ponen a sugerirme cosas y tuve una recepción súper positiva por parte de la comunidad. Y además la gente del chat parece que les gustó bastante el juego. Porque montamos una guild, como es un servidor privado, es free to play evidentemente, que sería muy feo que ellos cobraran por esto. También es verdad, el juego no lo han hecho ellos, aunque sí que lo están rehaciendo, pero el juego en sí no lo han hecho ellos. No deberían poder cobrar por esto, aunque no sé si meterles donaciones sí que sería moralmente aceptable, ¿no? Que pudieran al menos llevarse donaciones, pero sin venderte nada. Pero eso, nosotros, como el juego es gratis en teoría, decidimos montar una guild e invitar a todo el mundo del chat. De hecho, esto lo llevamos hablando desde 24 horas. Y montamos una pequeña guild en el server y nos juntamos eso para hacer PvP juntos, hacer algo de PvE, hacer Vault Quest y cosas así. A ver si llegamos a la primera mazmorra. Y nos surgió una idea bastante guay, y eso es lo que quería comentar aquí también. Que es, ya que jugamos todos juntos al WoW, ¿no? Jugamos al WoW Retail, al WoW Classic. Pero de vez en cuando apetece simplemente estar de charla en otro juego que no sea WoW. Nos surgió la idea de empezar una especie de serie de por las noches hacer directos jugando a MMOs free-to-play random. Por ejemplo, empezando en este. Así que os recomiendo a todos descargarlos. Y en la descripción dejaré el enlace a la web oficial de este servidor. Turn of Reconing se llama. Ahí sale un botón de Join Us. Le dais y os sale un tutorial paso a paso de cómo hacerlo. No os recomiendo bajaros el launcher directamente. Tarda muchísimo en descargar. Bajad el cliente por Torrent y haced lo que se dice en la web para seguir avanzando con la instalación del juego. Pero se puede instalar muy rápido si lo bajáis por Torrent. Podéis jugar desde Latinoamérica, podéis jugar de cualquier parte. No hay ninguna restricción. El juego no es oficial, así que se puede jugar desde cualquier parte sin pagar nada. Pero lo que iba a decir es eso. La propuesta es la siguiente. Que os lo descarguéis todos los que queráis. Os vengáis al stream. Y esta noche seguiremos. Yo creo que las próximas semanas seguiremos jugando. Al menos hasta llegar a nivel máximo. Ver un poquito de PvP más guay. Y simplemente ver más contenido. La idea es jugar todos juntos. Hacer algo chulo con todos vosotros. Porque sí, la guild de la web está abierta. Pero la web es un juego de pago y muchos no podéis jugar conmigo. A pesar de que a lo mejor os molaría. Así que también como más interacción con la comunidad. Me moló mucho la idea de eso. De coger unas cuantas semanas y jugar al Warhammer Online, por ejemplo, todos juntos. Si vemos que nos empezamos a aburrir y que ya no hay mucho más que hacer o que queremos para otra cosa. Pues quedamos entre todos. Votamos algún juego. Hablamos con la comunidad. Y nos vamos todos juntos. Toda la guild que hemos montado aquí. Nos vamos a otro juego. Migramos, yo que sé, al Señor de los Anillos Online. Y lo jugamos entre todos al Señor de los Anillos. O nos vamos al Guild Wars 2. O nos vamos a cualquier juego que podáis descargar todos gratis. Eso tiene que ser una condición también. Que sea free to play o algo exageradamente barato. Como un juego por un euro sin suscripción. Yo que sé. Esa es una condición muy importante, desde luego. Porque si no, no podréis jugar todos y pierde sentido toda esta iniciativa. Pero la idea es esa. Que juguemos todos juntos como una hermandad de peregrinos. Como una hermandad de migracionistas. Todo el rato viendo de juego en juego. De free to play en free to play. Y así podremos probar un montón de memeos que antes no conocíamos. O conocíamos de oídas. O solo habíamos jugado un ratito. Podríamos probar Live Online. Podríamos probar un montón de cosas que nunca tuvimos oportunidad de jugar. Con muchísima dedicación. Así que yo creo que sería una iniciativa muy guay. Decidme en los comentarios qué opináis al respecto. Y sobre todo venid al stream. Recordad que estamos en el hashtag 12 del 12. Es decir, streams de 12 horas todo este mes. Ya hemos completado el primero. Y sois muy guapetunes por haber estado todo el stream conmigo. Hoy es el segundo. Que empiezo un poco más tarde de lo habitual. Lo ideal sería hacerlo de 5 a 5, horario pincular. Ayer empecé a las 6, acabo a las 6. Hoy empecé a las 7, acabo a las 7. Pero porque tuve que trabajar un poco en Noticias Gamer. Preparar las guías para MC y tal. Pobre señor que dice, gil y se muere. Pero sí, la idea es hacer 12 horas todos los días. Y poder en esas 12 horas jugar a este juego de momento con todos vosotros. Y en próximos días o semanas probar más juegos. O sea, en streams de 12 horas da tiempo a hacer un montón de cosas. A lo mejor jugamos una semana a esto y ya nos aburrimos. ¿Quién sabe? O a lo mejor nos dura un mes entero o dos. Hay muchísimos juegos que probar. No veo nada negativo a esta iniciativa. En mi opinión será sumamente épico para todos nosotros. Y podríamos pasar a esto muy 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 guay. Somos una comunidad bastante grande ya además. Si os metéis, aunque sea 100 personas. Porque este vídeo lo vais a ver bastante peña. Si os metéis, aunque sea 100 personas a la guild. Ya vamos a impactar al servidor. Vamos a meternos 100 tíos ahí de la guild. Todos destruccionáis. Full orcos a tope. Venga pa'lante. A reventar a todo Dios que se nos ponga delante. Así que cuando veis esto, si os interesa. Decidmelo en los comentarios. Pasaos por el directo. Porque cuando veis esto estaré en stream casi seguro. Estoy en stream la mitad del tiempo de este mes. O sea, un día tiene 24 y yo estoy en stream dulce. Así que será muy fácil pillarme en stream. Pero eso. Pasaos, descargaos el juego. Creaos una cuenta. Cuando estéis in-game. Entrad al directo. Decidme algo. Decidme vuestro nombre. Pedid invito a la guild. Os invito a todos. Le veamos la guild juntos. Hacemos algún asedio en PvP. Se puede asillar hasta ciudades en este juego. Hay un montón de cosas que hacer. Y quiero hacerlas con todos vosotros. Para que también os sintáis un poco más parte de la comunidad. Lo que no solo sois gente que me ve. Sino que sois gente guay con la cual podemos hacer cosas muy chulas. Yo creo que mola mucho esta idea. A mí me mola mucho esta idea. Yo voy a seguir adelante con ella. Y nada. Espero que os haya hypeado un poquito esto. Si no habéis visto el vídeo de mi despedida de Barhammer. Os recomiendo verlo. Yo hace años que no lo veo. Así que a lo mejor lo veré también próximamente. Para recordar un poquito de viejos tiempos. Pero qué mejor manera de recordar viejos tiempos. Si no meterte aquí y partirle cara a los de la orden. Así que participad todos. Meteos. Que seguimos en plena llamada a las armas. Ahora la llamada a las armas tiene aún más sentido. Necesitamos más pieles verdes en nuestro ejército de la destrucción. Más gente del caos. Más elfos oscuros. Tenemos que reventar a la orden. Tenemos que pillarles todas las cajas. Y entregarlas en nuestra base. Y tenemos que marcar historia en este servidor. Que nos teman. Que nos conozcan. Y que sepan que vamos a por todas. Así que nada. Muchísimas gracias a la gente que sale aquí en pantalla. Que son los guapetones que nos apoyan mes a mes. En particular destaco por supuesto los ccacis épicos. Que son Pile, Daga, Yonda y Menara. Y Hechi. Y nuestro ccacis legendario. Lafi de Gold. Muchísimas gracias a estos señores. Y nada. Nos veremos en futuros vídeos y directos. Comentad en los comentarios que les ha parecido todo lo que he hablado hoy. Como siempre. Dadle a like. Favorito. Suscribíos a mi canal. Como os plazca. Y hasta la próxima.